Enigmático, sorprendente, único, es el Salar de Uyuni, un mágico espacio de sal y silencio que abre la puerta de Bolivia al mundo. En esta inmensidad de desiertos blancos y lagunas de colores, se mezclan los matices del amanecer o los del ocaso, despertando intensas sensaciones. El remoto origen de esta costra salina, que abarca más de 10.500 kilómetros cuadrados, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es tan mítico como legendario. Se cree que hace millones de años, este era el lecho de un lago llamado Minchín, cuyas aguas se evaporaron dando nacimiento al Gran Salar. En este paisaje de asombrosa belleza, es difícil separar la tierra del cielo. Llegar aquí, es como acercarse a mundos remotos e inexplorados, donde la realidad supera la imaginación. En el Salar de Uyuni, comienza el extraordinario circuito turístico, desiertos blancos, lagunas de colores. El turista, ansioso de nuevas experiencias, encontrará en el centro de esta planicie la isla Incahuasi, un sitio de características excepcionales. En el entorno de este desierto de sal, en la tierra de los Lipes, cerca del legendario volcán Tunupa, se asentaron los pueblos que vivieron del comercio de la sal y dejaron una herencia de culturas ancestrales. Hacia el noroeste de San Juan, después de dos horas de travesía, se llega a San Cristóbal. La iglesia colonial reconstruida es su mayor atractivo, pero existen otras alternativas para el turismo de aventura, siguiendo la ruta de los cóndores. Continuando este mismo camino a sólo 15 minutos, está Culpina K, uno de los pueblos auténticos, que se ha convertido en un centro de interés para los visitantes por su peculiar arquitectura y el uso de materiales de la región. El viaje prosigue hacia Villa Alota, un pueblo reconstruido y lleno de color que contrasta con el paisaje altiplánico. Estas extrañas formaciones resistieron el paso de los siglos y se transformaron por la erosión de los vientos hasta convertirse en bellas esculturas naturales. Los paisajes cambian mientras se recorre el vasto espacio del suroeste de Bolivia y se descubren nuevas opciones turísticas. En Malcubillamar, otra comunidad que está en este circuito, se concentran extraordinarios atractivos naturales. El río grande de los Lipes es el hábitat natural de una diversidad de especies de avifauna que está en las cercanías de la comunidad de los Lipes. Allí, aún quedan las muestras de rocas talladas en bajo relieve y se pueden ver algunos vestigios de antiguas culturas. Después, déjese llevar hacia las últimas fronteras para descubrir la fantástica naturaleza que se guarda en Bolivia. Ingresando a la reserva de fauna andina Eduardo Avaroa, hay mucho para ver y disfrutar. En esta travesía, el Valle de Dalí precede un encuentro casi sobrenatural con la belleza deslumbrante de Laguna Verde frente al volcán Yicancour. Las aguas termales de Polques son una invitación para recibir el cálido toque de la naturaleza. Aquí es donde los turistas se detienen antes de continuar el viaje a sol de mañana, donde se puede sentir la fuerza que nace en las profundidades de la tierra. Al ingresar a los humedales altoandinos, se abre el Santuario de Vida Silvestre Laguna Colorada. En este refugio, viven y se reproducen tres especies de flamencos. Cruzando el desierto Siloli, sobresale el árbol de piedra, una escultura natural tallada por los vientos. El circuito turístico continúa rumbo al noreste de Siloli, hasta llegar a las Quetenas, dos pequeñas poblaciones que son las únicas establecidas dentro de la Reserva Eduardo Avaroa. Cerca de las Quetenas, están las pinturas rupestres de Chaquilla. Estos parajes guardan los misterios no revelados de un tiempo remoto e inexplorado. El viaje de regreso por el circuito turístico, desiertos blancos, lagunas de colores, tiene aún nuevos e interesantes atractivos. Los turistas interesados en la antropología de las culturas milenarias, encontrarán en el fondo de las cavernas naturales, momias perfectamente conservadas como mudos testigos del tiempo. Una visita a estos recintos sagrados, es como retroceder en los siglos. Bordeando el Salar, en las faldas del volcán Tunupa, existen otros pueblos que han conservado la tradición del cultivo de la Quínoa Real, un maravilloso cereal de los Andes, que sirvió desde épocas remotas como alimento de los pueblos que habitaron estos territorios. Ahora son parte de una travesía turística que acerca a nuestros visitantes a escenarios naturales impactantes y desconocidos. El Salar es la ventana de Bolivia al mundo. Un gran evento organizado para su lanzamiento, atrajo la atención mundial a este sitio único y excepcional. La blancura del Salar se llenó con el color y el lujo de la tía Blada, en una demostración de autenticidad y reafirmación de nuestro patrimonio cultural. La danza de los Tinkus, típica del norte de Potosí, irrumpió con su energía y colorido para provocar la admiración internacional. La presencia de la música y bailes típicos regionales cambió el silencio por los ritmos alegres que nacen como una auténtica expresión cultural. La morenada sorprendió con su fuerza y fantasía para mostrar la esencia de nuestro patrimonio y rico folclore. Es una muestra de las muchas oportunidades. y las opciones posibles que tiene el turismo en este escenario de naturaleza deslumbrante. Encuentre la paz en el silencio de este mundo mágico y misterioso, heredero de culturas milenarias que le invitamos a descubrir. Vivo un reencuentro con la naturaleza en una extraordinaria aventura atravesando este enigmático espacio de los desiertos blancos y las lagunas de colores para sorprenderse con un país donde lo auténtico aún existe. Música 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 Música